Música Hoy por hoy me considero una persona creativa, detallista, optimista, con nadie al fracaso. Con pasión por el arte y la danza, muy competitiva, una persona soñadora, que cuando quiere puede. Música 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 Sobre todo no dejar que mis sueños sean solo sueños, pues si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Música Música Música